Hay una cosa que te tengo que decir Mientras tú estabas lejos, otra ya estuvo aquí Todo pasó tan rápido, que ni cuenta me di Y caí en sus brazos, y de ahí no me fui No te puedo yo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder, lo que me hace sentir Y con esas palabras, yo me voy de aquí No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, y yo te encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No te puedo yo mentir, la quiero demasiado Los Reinaldos de la Sierra No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, no llores por mí, y yo te encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No te puedo yo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder, lo que me hace sentir Y con esas palabras, yo me voy de aquí No te puedo yo mentir, no llores por mí, ya me voy de aquí No te puedo yo mentir, lo que me hace sentir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuánto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella a mi lado quisiera dormir ¡Ajá, ajá! Los Reinaldos de la Sierra ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Ando borracho De sentimientos Nadie en el mundo Solo mi Dios sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga, amigo No se entristezca Tome el consejo Que yo le doy No se apasione Mucho con ella Y antes si pueda Busce otro amor ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera, la hiciera feliz Ay, si mi suegros me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Noca en la vida la hiciera sufrir Un adiós se llegó, los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herido La noche es larga y mi cuerpo extraño Y el amarte otra vez, como ya lo hice ayer Hoy sin ching Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Y siempre te estoy recordando mi reina ¡Renaldos de la Sierra! Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y no gozar tu boca más Y ni sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eres todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrar Te quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Oye Voy El ruido de la sirena en mi alma solo causa Recuerdos, llantos y pena, las agujas siempre buscando Encontrar aquella vena y él solo volteaba a ver a su papá y mamá Los pasillos son muy largos, pura gente mira vestida De blanco y sin embargo, el dolor que siento en mi peso es triste y muy amargo Pues no dicen que solo hay que esperar y esperar Un bullicio se ha formado Los de blanco corren porque no saben lo que ha pasado Se oyen gritos desde fuera y también del otro lado Desde entonces mi alma llora sin cesar, sin parar Piñata en el cielo Hay fiesta y alegría, hay piñata en el cielo Hoy se festeja un añito más en el cielo Por eso yo le vine a cantar Hoy estás festejando dos añitos con Diosito hermoso Y quiero que sepas que siempre te voy a recordar Y te voy a amar Piñata en el cielo Piñata en el cielo Hay fiesta y alegría, hay piñata en el cielo Hoy se festeja un añito más en el cielo Hoy cuatro Hoy cuatro, de julio un añito más Piñata en el cielo Hay fiesta y alegría, hay piñata en el cielo Hay fiesta y alegría, hay piñata en el cielo Hoy se festeja un añito más en el cielo Reinaldito con Diosito ahí está Reinaldito con Diosito ahí está Reinaldito con Diosito ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente? Mi mente renuente, ¿qué quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ella está ausente Hoy desvarió como un roco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y ya con mi llanto y mi sangre, pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes su nombre, escribí con tinta de mi corazón Amado Reinaldo de la Sierra ¿Cómo ignorar que se ha ido si estoy naufragando? Sobre mi colchón Ella en su prisa al marcharse, dejó mil detalles en mi habitación En su cojín los cabellos, en un baño y un beso, que al ir se marcó ¿Cómo evadir mi tristeza si ya no regresa? Me ahogará el dolor Hoy desvarió como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Hoy me golpeo en las paredes, me desvarió como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muevo las paredes, me muevo las paredes, me mata el dolor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano, caminemos siempre así Después de todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo es por ti Chula ella Reinaldos de la Sierra Por eso, María, por favor Dame tu mano, caminemos siempre así Después de todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo es por ti Sin ti, María Sin ti, María Mírame a los ojos Para que comprendas Que yo estoy llorando Y sufriendo por ti Mírame a los ojos Pero yo no quiero Que te compadezcas Y hables bien de mí Mírame a los ojos ¿Qué más pruebas quieres? Si yo estoy llorando Y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo Me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida Mi estrella ya está perdida Y todo no más por ti Ahí, ahí lo va el viejón Adán Puente Compositor Hasta el cielo, viejón Los reinados De la sierra Arriba mil pillas y huevos Mírame a los ojos Para que comprendas Que yo estoy llorando Y sufriendo por ti Y sufriendo por ti Mírame a los ojos Pero ya no quiero Que te compadres Paz y hables bien de mí Mírame a los ojos Mírame a los ojos ¿Qué más pruebas quieres? Si yo estoy llorando Y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo Me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida Mi estrella ya está perdida Y todo no más por ti Siempre que yo te miro Me encantan más y más Me sale una sonrisa El amor me puedo quitar Siempre que yo te hablo Me pongo a tartamular Es que me pone nervioso Con solo voltearles a mirar Siempre yo quiero estar A tu lado Me estás bien enamorado Te lo quiero confesar Loco También me estás bien loco Con esos labios rojos Que yo quisiera besar Pero claro Es cierto Yo no estoy a tu altura Pero te voy a conquistar Y te voy a conquistar Mi reina Reinaldos De la sierra Siempre Yo quiero estar A tu lado Me estoy bien enamorado Pero quiero confesar Loco También me traes bien loco Con esos labios rojos Que yo quisiera besar Pero claro Es cierto Yo no estoy a tu altura Pero te voy a conquistar Te voy a conquistar Tengo un corazón, sufriendo en silencio Tengo un corazón, que me habla de ti Cuando estás aquí, late muy a prisa Y no sé qué hacer, no sé qué me pasa Tengo un corazón, que te está queriendo Y hoy quiere gritarlo, a los cuatro vientos Pero no ha podido, romper el silencio Siento tantas cosas, cuando tú te acercas Y al igual que a mí, corazón me desconciertas Quisiera mirarte en mis ojos Y decirte la verdad Yo te quiero Pero no me atrevo, y sigue siendo Mi dulce secreto Te amo mi amor En silencio Los Reinaldos De la sierra Siento tantas cosas, cuando tú te acercas Y al igual que a mí, corazón me desconciertas Quisiera mirarte en mis ojos Y decirte la verdad Yo te quiero Pero no me atrevo, y sigue siendo Mi dulce secreto No me atrevo, y sigue siendo De México a la frontera Al pasarla era su meta Y así fue que se animó Soy nacido allá porque eres Zacatecas Varias veces con las leyes extranjeras Lo agarraron, pero siempre se metió Como cocavía esquela A chambiar de lo que fuera Y empezó en la construcción El trabajo es la verdad Que no me asusta Traer dinero en la bolsa Si me gusta Ha sufrido, pero nunca se rajó Un buen socio en los negocios Es al que le debo todo Y por eso soy lo que soy Buen amigo en las buenas y en las malas Reservado y de muy pocas palabras Es mi padre al que me refiero Estoy muy agradecido Porque en mi siempre han creído Y ahora miren donde estoy Agradezco el apoyo de mi familia A mi madre y a mi esposa tan querida Siete hijos, ellos son mi adoración Mi carnal ya estoy conmigo Mano derecha y amigo Pa' los negocios chingón Hay cosas en la vida que me han dolido Una de ellas la enfermedad de mi tío Tatuado lo traigo yo en mi corazón En mi cuerpo bien marcado Traigo la imagen del chapo Y en el antro el bigotón Edgar Sánchez es mi nombre y apellido También me gusta escuchar buenos corridos Y pa' mis amigos soy el bigotón Buscaden mi también Buscaden miutter Buscaden miutter Buscaden miutter Este tipo de trabajo Frente en alto y palabras muy precisas ¿Será que no traigo prisa? Soy tranquilo al caminar de talento Y surtiendo mi cerebro Y si ahora reparto el queso Mucho tuve que ordeñar Pasó el tiempo y el becerro se hizo toro Y si en el corral hay oro Luego se quieren brincar Pa' las armas Me aventaron el mecate Ya que no pueden manearme Los invito a trabajar Soy el primo, el sobrino También tío, vamos sos el consentido Otros me quieren tumbar Por el primo, preguntenle a la frontera Les dirá que los problemas Es un sabio pa' arreglar Me levanto Me dormí casi una hora Me despertó la pistola De la cama se cayó Hay problemas Hay problemas Que hasta en el sueño se arreglan Otros que nomás un rifle Puede ser la solución Tengo agua Pa' regar esos pollotes Esos árboles norecen Con esfuerzo los planté Las naranjas También muy buenos limones Se dan por estas regiones Aquí donde yo me crié Los espero Allá por el año nuevo En mi rancho habrá festejo Pa' todos es mi amistad Son costales De tiros que van pa'l aire Es tradición que tenemos Al brincar un año más No soy un ejemplo de un ciudadano Lo dicen los diarios En todo el país No pensarían lo mismo Si vivieran por aquí El poderoso quiere siempre Del pobre vivir Me levanté en armas Junto con mi pueblo Porque en la violencia No quería parar Colmaron mi paciencia Al tocarme un familiar Muy lleno de coraje Me enseñé solo a tirar Me hice líder de muchas autodefensas En mi terreno natal Michoacán Las familias golpeadas por impotencia Se sumaron a los pilas Para el rival me a pelear Reinaldos De la sierra Abrirles el fuego Presente lo tengo Por ese motivo Me tuvieron que buscar Tumbaron mi amoneta Y no me van a tumbar La gente se respeta O nos vamos a respetar No van a pararnos En nuestra ideología Si tumban a uno Luego van a salir dos Que me cuide la virgen Y que me acompañe Dios Estoy muy orgulloso Sigo siendo aquel doctor Siempre firme Se le topa Lo que venga El miedo Nunca en mi existió Aquí estoy Mexicano Cien por ciento Michoacano Saludos a mis paisanos Y amigos de corazón ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo quieres que te quiera? Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor que como ella no haya dos y no ande con tonteras Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta, en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho, ahí mismo me duermo afuera y sigo mi borrachera Los Reinaldo Zoya, de la Sierra ¡Suscríbete! ¿Cómo quieres que te quiera? Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor que ella no me ande pegando ni me ande con tonteras Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta, en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho, ahí mismo me duermo afuera y sigo mi borrachera ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo quieres que te quiera? Si la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor que no me ande regañando ni me ande con tonteras Cuando llego a medianoche no quieres abrir la puerta, en verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho, ahí mismo me duermo afuera y sigo mi borrachera Ya métete mijo, hace mucho frío Qué bueno que sigues con nosotros en Chuntaro Sabio Poder Y ahora nos vamos con esto a cargo de los Reinaldos y el Chuntaro Style Lab 행ano ¡Suscríbete! 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 ¡ MUSIC ¡Juscríbete! Este es el Chuntaro Style, porque canto rega mufi y bailo de Gavilán Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original Porque canto rega mufi y bailo de Gavilán Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo piqui, piqui, pau Si sigo para abajo digo piqui, piqui, pau Y los reinados son la pura sabrosura 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 ¡Wow! 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 Bailando la solada, bailando elegante Nosotros lo reinado, puro pa' delante ¡Viva, Sierra! ¡Eso! Este es el chuntaro, estoy Porque canto rega mufi y bailo de Gavilán Este es el chuntaro, estoy Este es el ritmo original Porque canto rega mufi y bailo de Gavilán Este es el nuevo chuntaro, estoy Si sigo para arriba digo pipiri pipiri pau Si sigo para abajo digo pipiri pipiri pau Y los Reinaldos son la pura sabrosura 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 El chumbarón está reinando en la sierra Este es el nuevo Ayuntados ¡Gracias!